Comprobando, comprobando Comprobando Bueno, estamos listos Si Bueno, entonces ¿Quieres descargar, conseguir, obtener y tener el mejor Super Hyper Mega Pack de efecto de sonidos para usar en la edición de tus videos? Este pedazo de pack contiene más de 450 diferentes épicos sonidos Para que la edición de tus videos se vea muchísimo más profesional Y el link Para que se lo descarguen Y lo dejaré por Mega Fury sin ninguna publicidad Manu, te cojo Digo, digo, te amo Vamos con el video La garganta a la miseria, bro Antes de comenzar, aunque técnicamente ya hemos comenzado Quería pedirles de lo más profundo de mi corazón que se suscriban al canal Ya que como pueden ver, en este gráfico Solo un 9% está suscrito Así que rápido, ¿qué esperas? Suscríbete Suscríbete ¡SUSCRIBETE HIJO DE LA GRAN PUTO! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, mentira, mentira Si yo los amo Y además, hace muy poquito Logramos llegar a la cifra de 6.000 suscriptores Solamente diré que me guardaré todo para un posible futuro especial 10.000 suscriptores Sí, sí, ya sé que falta mucho Pero yo sé que todos juntos podremos Esto será épico, épico ¡ÉPICO! También agradecer a PigGami 2.0 Que fue quien dio la idea y pidió este video ¡Saluditos crack y millones de gracias! Pasos para descargar y utilizar este paquetón de efecto de sonido Paso número 1 Bajar directamente a la descripción del video Donde le estaré dejando varios links Y me dirán Manu, Manu, ¿por qué varios links? Porque el primer link será el pack completo Es decir, los más de... Los más de 450 sonidos Y el link número 2, 3 y 4 Será el pack repartido en 3 partes Para que no se les sea tan pesado descargarlo Es decir, para que quede claro El link número 1 será el pack completo Con los más de 450 sonidos diferentes El link número 2 será la parte 1 del pack con 150 El link número 3 será la parte 2 con 150 también Y por último, el link número 4 será la parte 3 con 150 también Paso número 2 2, 2 Extraer el o los archivos RAR con WinRAR Así que clic derecho, extraer aquí y nos dejarán estas carpetitas Paso número 3 3, 3 Abriremos la carpetita, por ejemplo, la del primer link Que es el pack completo Y podremos ver que ya están todos los efectos de sonido Para usar en sus videos Paso número 4 4, 4, te puse, ja, ja ¡Qué buen servicio! Dejarme su like y activar la campanita Nada, nada, simplemente usarlos y listo Ahora pasaré a mostrarles un poco lo que contiene este paquetón No les voy a mostrar todo porque con más de 450 sonidos diferentes Y por último, el video va a durar más que la pandemia żeby Thank you Ay, yeah We albeit ¡Amendo خale No No Lee Le He ehhh here ha ha tablo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!